Hola bebés, hoy me voy a poner super linda porque voy a salir así que vamos a ver que me coloco así que tengo esta pijama porque está haciendo mucho empleo, así que déjame quitarme, calgo miren, calgo también otro trapo metida entre los pies pero ya está sucio entonces tengo que grabar tengo miren es que acá no se puede pagar con tarjeta ni nada sino con moneda así que los que saben que me ven de hace rato saben que tengo que pagar así yo botando las monedas si me ven un desastre acá es porque miren si ven todo este desastre todo este desmadre es porque quería hacerle un vídeo con toda esa ropa pero no sé si se lo voy a hacer pero no ahora así que miren tengo tiempo que no me coloco estas botas entonces creo que va a ser como una opción para colocármela así que uy pesa que será lo que tiene un ratón metido ahí ok miren entonces estoy viendo si me coloco unas botas no sé estoy viendo que me la colocó y el pelo ay mi cabello me amaneció horrible me amaneció seco voy a tener que comprar varias cosas entonces se lo voy a mostrar todo lo que vaya a comprar porque tengo el cabello bastante seco así que lo primero lo primero me elige es buscar una ropa y eso es lo que menos tengo osea si tengo pero no tengo tanta ropa así como de frío así que miren también me voy a colocar estas botas para hacerle así un videíto ok 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 vamos a buscar vamos a buscar un jean eso es lo primero me voy a buscar un jean pero es que tengo todas las ropas sucias casi todo creo que vamos a poner esta blusita creo que vamos a colocar esta blusita y creo que voy a colocar que más que más vamos a colocar es que hay chicas yo soy muy así como que no sé soy muy cambiante entonces creo que esta blusita va a quedar más cómoda esta la veo otra ahorita yo lo voy a enseñar o cualquiera miren tengo esto también tengo esta opción que también también me encanta como me quedo así que no sé que más hay un pantalón pero o sea miren yo tengo acá una yo tengo un pantalón acá limpio pero miren lo que pasa que me queda muy ajustado un poco ajustado acá entonces creo que ya ya lo perdí o sea creo me encanta como me quedé este pantalón es muy hermoso pero creo que lo perdí creo que ya no me quedo pero nada chicas le grabó más tardecita y le enseñó como quedé como quedé preciosa así que ay chicas me acabo de dar cuenta que estoy o sea engordé un poquito más por eso está súper bien porque yo no quería o sea yo quería engordar pero también tengo que hacer ejercicio así que tengo que hacer ejercicio chicas también tengo que ponerme a hacer ejercicio y seguir comiendo como estoy comiendo y hacer ejercicio así que me voy porque ya la cámara se está descargando se está descargando ahora ¡Gracias!